...en un tiempo de 76,92 segundos. Resultado de Camino Díaz Bañón, que dio 8 puntos en un tiempo de 76 segundos con 92 centésimas, en la primera fase. Camino Díaz Bañón, que dio 8 puntos en un tiempo de 75.60, en la primera fase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.